Hola, la Embajada de México en Reino Unido creó la plataforma digital En Casa con México con el fin de poder ofrecer a la comunidad mexicana información, herramientas y actividades durante la contingencia sanitaria del COVID-19. Hoy estoy muy contenta porque estoy con Adriana Díaz Enciso, que es una buena amiga y también es una poeta y escritora de ficción, además de traductora. Adriana nació en México y ha vivido en Londres desde 1999. Ha publicado libros de poesía, novelas, libros de retratos y ha colaborado para más de 30 periódicos y revistas en México y en el extranjero. También fue letrista del grupo de rock Santa Sabina y ha escrito libretos para teatro, ópera y televisión. El día de hoy Adriana nos va a leer un fragmento de Ciudad Oliente de Dios, que es su última novela. Fue copublicada por Alfaguara y la Dirección de Literatura de la UNAM en 2018 y presentada en la Residencia Oficial de México en Reino Unido, que es parte de la Embajada, en diciembre de 2019. Voy a leer la sinopsis de Ciudad Oliente de Dios y después los dejo con Adriana. Cristina, una niña abandonada en el orfanatorio por sus padres, da muestra de ser un ser superior. Las visiones místicas que la asedian la conducen a desarrollar un lenguaje y conocimiento por encima de su edad. Es capaz de franquear los límites entre lo real y lo subjetivo. La realidad no está ni aquí ni allá. Sucede en una cosa intermedia que no se toca. Avisa la voz narrativa en el primer apartado de esta fábula, enmarcada en la cosmogonía del poeta británico William Blake, nacido en 1757 y que murió en 1827. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por la presentación. Y es un enorme gusto estar aquí en este espacio virtual creado por la Embajada. Entonces, pues me dará mucho gusto compartir un fragmento de mi novela Ciudad Oliente de Dios con ustedes, que espero les haga más ligero el encierro. Es el capítulo 17 de la novela que se titula Todos sueñan con el alma de Cristina. La primera parte del capítulo es cuando Cristina, esta protagonista, llega de 15 años al lugar donde se va a encontrar con el maestro Elías, que le va a enseñar cuál es su misión, digamos, posmetafísica en la vida, de acuerdo con la cosmogonía de William Blake. La segunda parte del capítulo habla de cuando los padres de Cristina encuentran o creen encontrar la ciudad, la ciudad sagrada. Avanzó hacia mí con pasos inseguros. Tenía miedo. Tenía miedo de mí y por eso no percibía mi propio temor. Mientras avanzaba, veía su rostro con la trepidación de corroborar lo que en el fondo siempre supe, que era un rostro desconocido, que no era el de ella, mi hermana, mi otro corazón, ese que sigo viendo noche y día. Y sin embargo, el momento tenía la carga incuestionable de un reencuentro, porque a medida que se acercaba me parecía que me iba envolviendo un círculo de fuego, que nada tenía que ver con el sol a mis espaldas. Era la misma esfera incandescente que me fue arrancada del pecho cuando me separaron de ella y que me dejó hueco, esta cáscara que soy, como si me hubieran vaciado las entrañas. Pero ella, Cristina, ¿qué sentía? Aún tiene miedo. Extraña a sus padres. No entiende qué es lo que hace aquí y está desconsolada. Le he dicho que ella tiene que tejer las ropas de los desamparados, que ella cubrirá los cuerpos de los sufrientes para así darles forma, pero por supuesto no ha entendido. Cree que hablo de los pobres y necesitados que ha visto en la calle. No entiende que de sus manos depende que encarnen los espíritus dolientes. ¿Cómo podría yo explicarle eso? No existen las palabras. Tendrá que ver. Solo la experiencia puede darle una imagen de lo que estamos destinados a crear juntos. Le he dicho también que fundaremos la ciudad y ella cree que habla en sentido figurado. Mira el paisaje que la rodea. Este jardín cuya existencia misma es imposible y sin embargo, pese a su contundencia, pese a estar ella misma aquí, no termina de entender que no hablo de nada parecido a las cosas que ha visto, que ha oído y tocado en el mundo de afuera. Aunque es cierto que nuestra labor entera tiene que ver con ese mundo, creado para ser venido por la piedad. Le he dicho que a mi lado ya nunca estará sola y no me cree. Se siente sola ahora mismo, completamente abandonada. Le he hablado de la unión última que anula todos los contrarios, pero sé que no entiende y que prefiere no imaginar siquiera de qué hablo. Es muy joven aún. Debo tener paciencia, pero tampoco podemos distraernos. Si de verdad creo lo que creo y es cierta la bienaventuranza que ha de engendrar nuestra unión, ¿qué sentido tiene esperar? Le he dicho también que no volverá a ver a Erat y a Jania, aunque en realidad yo mismo no lo sé. No quise contradecirlos, eso fue lo que ellos le dijeron. No sé por qué. Ellos han elegido el camino. Tienen su propia visión de la ciudad, sus propias heridas, su propia separación, su propia ausencia. Debería confiar en ellos. Tendrán sus razones para hacer así las cosas. Pero no puedo confesarle a Cristina que ahora mismo no sé dónde están, que los he perdido, que tengo miedo porque no sé si han fracasado. No puedo darle mi incertidumbre. La incertidumbre me hace dudar y si dudo, no soy nada. De Abel y Alondra no le he contado todo, aunque sí que son huérfanos, víctimas inocentes de una guerra, que vieron con sus propios ojos cómo mataban a toda su familia. Pero no le he dicho que más vio a Abel lo que esas bestias hicieron con el cuerpo de Alondra. Es tan joven Cristina, casi una niña ella misma. No quiero aterrorizarla. Al mismo tiempo, para llegar a donde hay que llegar juntos, para que comprenda qué es lo que nos vuelve indivisibles, tiene que conocer la hondura exacta del dolor humano. No es fácil lo que tengo entre las manos. Un mundo por ser creado con la más delicada materia, pero su misma facilidad lo vuelve a la más. Le he dicho que hace mucho tiempo perdí a alguien muy querido, que era una parte inseparable de mí. Que me dijeron que me dijeron que me dijeron que había muerto, pero yo sé que solamente está suspendida en un estirado del tiempo, porque en esencia no puede morir, y llegará el momento en que vuelva a mí para ser una de nueve. Y Cristina, ¿cómo me miraba? Hace como un astro, si me asomo de sus sueños, porque en los historios me gustaban que era tocar la importancia. Es como para volver meriódico. Pero miro a mi alrededor, veo todo aquello en lo que creo, presente, y la duda no tiene cabida. ¿Cómo puedo decirle que ella y yo no acabamos de conocernos, sino que nos hemos reencontrado? Que somos los fantasmas desgarrados de una esencia escindida, y que juntos volveremos a ser esa unidad que le hace falta al mundo para recobrar la esperanza, la mirada límpida que reconoce en cada minúscula porción de la materia, el puente que cruza a la eternidad. Que es ella la unión renacida, que en ella, siendo ella, podré al fin devolver la vida que me dijeron que mi amor había extinguido. Por la forma en que me ve, sé que no me creería, aunque es verdad. Lo hablamos tanto, Erat, Ahania y yo, ellos también estaban convencidos. Porque lo estaban, si alguna vez los hubiera saltado la duda, me lo habrían dicho. Lo habrían detenido todo, no habrían llegado tan lejos. Cristina no estaría aquí, ellos no se habrían marchado. ¿A dónde? En Cristina están todos los signos. Se manifestaron desde que era pequeña. Ha cruzado al otro lado, comparte mis visiones. No lo recuerda, pero ha visto. Más allá de esta realidad de apariencias, de espíritus rotos que a ciegas, negándose a contemplar la imagen divina, anhelan también, sin saberlo, el reencuentro con esa otra parte que les falta, y se hunden en un sueño donde todo es dolor, necedad, locura, donde todo está muerto. Nosotros tenemos que conservar abiertos los sentidos para descubrir nuestra fuerza inmortal. Nosotros, dos almas en dos cuerpos con toda su fragilidad, le daremos forma mortal a esa imagen divina, con la certidumbre de que ha de nacer, porque en ese uno debemos ser todos y abrazar dentro de nosotros todas las cosas, las pequeñas y las grandiosas. Somos entonces los pilares de la ciudad magnífica, en donde esta existencia de sonámbulo será al fin abolida, donde se abrirán las puertas a un cielo más alto y más puro que nadie imagina siquiera. Nos envolverá la luz, llegará el reino de la luz. Pero ¿cómo puedo decirle todo esto a una muchachita asustada y dolida de 15 años? Y el siguiente fragmento es donde los padres de Cristina creen haber llegado a la ciudad sagrada y de repente se encuentran hundidos en un río. ¿Estaban realmente bajo el agua? Debía ser así, porque el elemento en que se desplazaban no era el aire. Flotaban, flotaban, y no había aire que respirar, pero vivían. De alguna forma, habitaban la ciudad. Eso les decían confusamente sus sentidos. Si miraban hacia arriba, podían ver sus luces temblando sobre ellos. Parecían embarcaciones luminosas, acercándose, alejándose, pero en realidad eran ellos quienes avanzaban, empujados por los fríos golpes del agua. Las luces eran blancas, azules, ambarinas. Le daban un matiz de ensueño y de fiesta a la oscuridad que los rodeaba. Les permitían adivinar en las líneas ondulantes cierta forma y dimensión de las estructuras sólidas que se alzaban sobre ellos. Así que allá arriba estaba la esperanza. Porque si miraban hacia abajo, las cosas eran muy distintas. Ahí estaba el terror, la oscuridad vencida solamente por una oscuridad mayor que se advertía en las formas pavorosas de los riscos que se alzaban hacia ellos, como dientes afilados para hundirse luego en una insondable profundidad. No podían ver nada más que esos acantilados gigantescos, pero sentían el frío. El frío que entumecía su cuerpo. Esa lanza de hielo encajada en el centro de sus huesos venía de allá abajo. Y la desolación que emanaba de esas profundidades era tal que creían escuchar su lamento prolongado, la voz de esa desesperanza permeando el hermético silencio de las aguas. Era extraño que supieran con la absoluta certeza que esas visiones, la ciudad luminosativa a la orilla del río, donde sabían que había sido fundada, y el infierno glacial bajo ellos, eran compartidas, que ambos experimentaban exactamente lo mismo, que flotaban en ese mismo elemento que debía ser el agua del río, aunque no los ahogara. Extraño, porque desde que estaban ahí, habían perdido toda capacidad de comunicarse, se entreveían en el ondular líquido, pasaban uno frente al otro y se reconocían en la otra mirada, que reflejaba exactamente la misma tristeza y confusión que cada uno sentía. Pero ya no podían hablar, decirse nada, ni tocarse. ¿Dónde estaban? ¿Era todo un sueño? ¿Dormían? ¿Estaban muertos? ¿Y qué había sido de Cristina? Las mismas imágenes atravesaban su conciencia. Cristina, diminuta, suave, con el olor dulce de una criatura recién llegada al mundo, dormida en brazos de ajania. A lo lejos, ¿pero dónde era esa lejanía? ¿Eran rocas también azotadas por el viento? La figura rota de una madre enloquecida, sus gemidos, el cadáver de un infante en sus manos crispadas. O Cristina entre ellos, como una idea de dulzura, amada pero creciendo lejos, entre las paredes blancas del internado, y ellos dos andando una y otra vez sobre sus pasos, volviendo a ella o volviendo a abandonarla, errando siempre, siempre fugitivos. En el centro de sus corazones, una imagen cada vez más carcomida, pero nunca empañada del todo, de alguien amado hasta el extremo de la vida y la razón, alguien perdido, el punto donde iniciaba su errar. Y en un momento del peregrinaje, los dos encontrándose, reconociéndose en la pena en la mirada. Elías, una presencia constante, una mirada testigo de su encuentro, fundidos en ese abrazo que había sido un luto sin fin. Ahora que se miraban atrás en la corriente de la vida, ya no podían situar en su casa. Gracias. Gracias.